Con sombrero y bien portado Bienvenidos a disfrutar la fiesta Es lo que interesa, empezar desde el inicio Gorgoreando ya el fideo Salsa verde y frijolitos que siempre le echan queso Es chile color Y falta el asado A ver, vamos a ver Ah, ya está en las ollas acá El asado, acá hay más No, vamos a hacer tanta comida Bueno, yo pensé que iban a asar molcajetes Pero no Tantas, tantas imágenes de cuadras Son la música ranchera Sentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Yarre porque nos alcanza Escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro capitanes de ese Aquí es pura familia Puros, ahí está, ahora sí que Amigos aquí de la familia Fuera familia Bien granota A ver, todavía se le sienten las piernas Muchacha Fuera familia Fuera familia Ahorita nos topamos por ahí Venían ahorita en el camino Fuera mi mamá Ah, mire, su mamá Mire que bien Mi hermano ¿Cómo se llama su mamá? Secundina Salinas Doña Secundina Salinas, mire Y mi hermana Pascuala Su hermana, nosotros los agarramos Cuando venían allá a la entrada Se me quedó viendo bien Oiga, regañaron Usted quién es, dijeron Mi hermano Mi hermano Los demás son sobrinos Mi cuñada Mi sobrina Ya está también Pura familia Pura familia A ver A ver, espéreme tantito Espéreme tantito Porque por aquí Es la hija mayor ¿Y a tus hijas? A mis hijas Que están por allá En el otro lado Que no pudieron venir Sí, que no pudieron venir Pero bueno Pues aquí Ahora sí que estamos grabando Y ahorita nos vamos a la campilla Gracias a ellas Estamos en esto En esta fiesta Y mire, pues 50 años Oiga, qué bonito Yo también deseo Que a mí se me cumpla A ver a mis papás Ya les falta menos Como 6 años Pero esperemos Disfrutar también una fiesta Es lo más bonito Oiga, y qué bueno Que sinceramente Los veo muy Ahora sí que muy alegres Muy al tiro Andan Qué bueno Andan emocionados Yo creo también ¿Verdad? Oiga Está bien, está bueno Nerviosos el primero Sí, el primero ¿Ya ahorita qué? Se nervió Está bueno No, pues qué bueno Dios los bendiga mucho Y bueno, ahorita Vamos a ir a la capilla De aquí, ¿verdad? A la ceremonia Sí Bueno, aquí están Los novios Ahora sí, 50 años Boda de oro, señores Gracias, gracias Andan, ahí vienen Míralos Aquí vienen Un aplauso, un aplauso Aquí a los novios 50 años Doña Petra y José Dolores Vamos a la capilla Ahorita Primeramente Dios Y por acá está el hijo mayor Me decían ahorita Ahí Desde que llegamos ahí Nos saludamos Comparito Pues bueno Bien contento No, sí, claro La dicha de Son ellos Salinas Y Viviana Son ellos Perdón Que me dijeron Son Eliazar Y Viviana Son hijos de María de Jesús María de Jesús La que no pudieron venir Pero mandan representantes Y este es otro Mi hermano Otro hermano Miren Ahí está ¿Cómo estás don? Bien, bien Todos listos ya Estamos con mi hermana Otra vez Oiga Oiga Pues hace 50 años También anduvo usted En la boda real ¿Verdad? En la de veras No, no Ah, estaba chiquita Ah, no le invitaron No fui No me invitó Porque todos Nosotros no estuvimos No, no No, pero no me invitó Ah, no le invitaron Sí No estuvo No estuvo Ah, no estuvo Bueno, pero No estuvo porque mi mamá Lo dejó No Pero bueno Pues hoy se va a divertir Como la Doble, oiga Doble se va a divertir No hay más Vámonos, vámonos ¿Por dónde nos vamos? Ándale Sí, ahí se va Sí Ya se van ahí ¿Qué dice? Ahora me los llevo Para que no me vayan No, no, no Y le dije yo a ella Hoy sí voy a ir Porque me invitaste No Y así ni para dónde se vaya Pues tiene que ir a fuerzas Con usted Sí, ahí está la quien Pues ahí van Ahí van los novios Ya, don José Dolores Y la señora Petra Y su hermano ¿Cómo se llama usted Oiga todo esto? Don Bernabé Castro Don Bernabé Castro Ándale pues Ya llegamos aquí A la capilla El padre Buenos días Buenos días Bueno tarde Ya Sí, ahí está la capilla Don José y Doña Petrite están aquí, vamos a entrar a la misa. De Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo, donde quiera el abondacho y en cualquier chaparrotiero. Ay, 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 dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa. Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas. Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas. Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas. Amén. Amén. Pero otros dicen sí, y le han armado nuestra fiesta a su espanta. 50 años se dicen fácil, pero ellos han llevado una trayectoria tanto de felicidad como de subidimientos, porque todo matrimonio tiene sus altas y sus manos todos, el matrimonio más santo hay dificultados ahora imagínense el que no se apoya de la mano de Dios por eso la lectura de Tobías es increíble dice para que no se apoya mis pasiones sino para que se les diga tu nombre que interesante para que se les diga Dios aunque ya la parte de unión de cuerpos es como lo que sigue por ejemplo cuando cuando los muchachos se casan por primera vez les decimos la noche de miel la luna de miel la luna de miel la luna de miel el día se venga a dormir juntos ya ni papá ni mamá de ellos se van a enojar porque las cosas lo están haciendo bien dentro del matrimonio pero dos vivamos juntos hasta nuestra vejez que interesante oración de parte de la mujer pero yo he casado a muchos y claro pocos que han cumplido 50 años y siempre yo les explico a los todas las familias les digo tomen tomen el ejemplo de que su papá y mi amigo se sienten orgullosos de sus padres todos los regalazos que ellos no les dan todavía los tienen en vida yo por ejemplo los papá ya no ellos cumplieron 60 años de casados hice otro sacerdote yo no me tocó pero yo he hecho intimidad de parejas que se casan yo me uno a la alegría y a la felicidad con ellos o también con ustedes ahora que se fueron a coger los me dije 50 años y pues sí y ojalá que usted vaya Dios permitió estoy con usted me voy a quedar más tarde con ustedes a comer con mi vida para que vean que son con mi familia entonces vamos a continuar la celebración nos ponemos de pie nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán nos ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el mar nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán nuestras penas y alegría y alegría el trabajo y nuestro afán a los pobres de la tierra y entretene y nuestro afán y nuestro afán y nuestro afán como signo de mi amor Con sigla del amor y de fidelidad. En nombre del Padre y del Santo. Por el Padre y del Espíritu Santo. José de Honores, recibe este anillo, y los signos de mi amor, y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por el Padre y del Espíritu Santo. Son plena del cuidado que tendré. Es que no falta el sangre, y no es soberano. Yo la recibo, en señal, del cuidado que tendré, que todo se aproveche. Recuerden que hace 50 años estábamos nerviosos, ¿qué ahora? No hay camas tranquilas. Recuerden que aquí lleva el hombre, esto que es la cabeza. Pero, el rango lo lleva la mujer. Sí. No se quedó, pero ahorita lo llevamos en la casa. Bueno, todo tiene su significado. Claro, tardábamos mucho en explicar, y yo ya tengo algo. Y ustedes también, así que ya no vamos a pagar. Entonces, saquen los... Te agradezco por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Por amor, se han creado los hombres, en la paz de la tierra. Por amor, por amor, hay quien haya querido regalarle una estrella. Por amor, y fue una vez al Calvario, con una cruz a cuestas, aquel que también por amor, entregó en la ilma entera. Por amor, se confunden las aguas, y en la fuente celeste. Y en la... Me han preguntado, que si tú eres mi verdadero amor, y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida. Hoy vamos llegando aquí, donde se da la recepción. Puro familia, amigos. Aquí está el rico asadito. Hace rato no me fui en la cocina en vivo, pero hoy vamos a grabar. No sé si se subiría el video anterior, porque si agarro un poquito lenta aquí la señal. Y ya vamos llegando. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan... Hay que recibirnos, con un fuerte aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo! Llegaron los novios. Todos los padrinos todos. 50 añotes lo más, mira. ¡Ay, igual! ¡Felicidades! ¡Amonos! ¡Chao! Vamos a enviarles algo. Vamos a bajar de aquel área de ahí para acá. Está cayendo todos los pies. Esas trampas se llaman trampas. Ahí vienen, felicitando a todos aquí los hijos, familia, amigos de la familia. ¡Eso! Aquí reviviendo esos 50 años. Y como todo matrimonio se pasa en altas, bajas, pero aquí siguen juntos, y eso es lo bonito. Así que nuevamente un saludote por allá a las hijas que están allá en Estados Unidos, que no pudieron venir. Aquí vamos a estar grabando. Ahí vienen. que les pasen, que les pasen, para que se sienten. Espérenme tantito, espérenme, espérenme. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Este grupo ya se va a manujar ahorita. 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 Y ya se va a manujar ahorita. ¡Suscríbete! 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 Felicidades, felicidades mil por ellos acompañantes por el medio, un fuerte aplauso y para Gloria Petra y Don José en este día tan especial, felicidades, felicidades Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Todos los Gracias a todos de los Gracias a todos Y saludos Gracias a todos Todos Gracias a todos Gracias a todos Vamos a Gracias a todos 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 Ahí con los compitas que ya está el toque y toque todo lo que da. Yo se lo bendiga mucho y ya re porque se alcanza. Marilis Artículos Vaqueros. Recuerda seguirnos por la página de Facebook Marilis. Recuerda artículos tanto para dama y caballero. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. Ubicados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Recuerda artículos tanto para dama y caballero. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. Ubicados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Recuerda artículos tanto para dama y caballero. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. No te quedes sin seguir nuestra página Marilis Artículos Vaqueros. 50 años, recordando que hace 50 añitos por ahí, construyeron su matrimonio tuvieron unos hermosos hijos y por ahí también está un nieto un nieto que está por allá de Estados Unidos que hoy traduce su nombre y la gente que está con la gente que está allá con la nieta, la gente que está en el trabajo muy negro y empezó el bailando y empezó el bailando ¿Aquí queremos aturar? ¿Aquí queremos aturar? A ver, aquí estamos con la nieta presentan los grandes eventos presentándose aquí en este lugar tan especial en San Juan, felicidades para los posados ¡Vamos a caer! ¡Y ahí a las muchachas guapas! ¡Míralas! ¡Váganla, váganla! ¡Ándele, pues! ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Váganla, compadre! ¡Uy! ¡Ya ha empezado el bailando! ¡Váganla, pues! Sempranito para que gocen hasta las 12 todos bienvenidos tráiganse la ciudadera de Cheva y vénganse aquí a divertir un rato Hay pocas muchachas por si se vienen a bailar pues no van a alcanzar pareja, ¿eh? ¡Váganla, compadre! ¡Váganla, compadre! ¡Váganla, compadre! Y acá están los compadrinos ficiando Compadrinos, míralos Andan secos, ahí, míralos Saludos, saludos Aquí estamos, ya se vino Voy a espirarte, animaron luego A bailar todo bien temprano Hasta el caballón, míralos Ya se intimidó Báilame, baila Relevo Norteño La música a 100% Relevo Norteño en esta noche Pásenlo bien para la familia Torres Que se encuentra por ahí, ya bailando La gente bonita de la vida Gracias por aceptarnos Hoy relevo Norteño Con ustedes en esta noche Ahí los saludo a algunos amigos Puedes y caballos Saludos, saludos, compañeros Siempre puede irnos, graba por ahí Por favor, se vio Vamos a enviarles el ritmo, vamos a enviarles el ritmo El ritmo, el cumbre Esto se titula, aunque no olviden, se llama Rosa Bueno, una fiesta de rancho Tamaulista, señor. Hoy nomás. Hoy nomás. Todo re lejos norteño. Gracias, hermano. Gracias. Carre, hermano. Siempre admiro a la gente de la tierra cuando toca. Anda, si está allá abajo. Y no se enferma, no sé cómo le harán. Y no se enferma, no sé cómo le harán. Y no se enferma, no sé cómo le harán. Y no se enferma, no sé cómo le harán. Y no se enferma, no sé cómo le harán. Y cuando dice la canción Puro Tamaulipas Ahí van los nietos De los novios Por ahí vamos a saludar a toda la gente Mira que están utilizando este caballo A la gente que radica en la Unión Americana El 90 de diciembre Bastante tierra Y a bailar Para lo mejor En esta noche Los amigos por allá También con la tapona Gracias por ahí Nosotros estamos por ahí Y esta noche Con ustedes llevando la música Felicidades aquí Al novio Al novio Que está por aquí 56 en fase Pero no cualquiera Nos aguanta Entonces aquí estamos Dígame Ahora somos Mientras tanto enviarnos A ritmo de porquita Por ahí para mis amigos Para todos Se cayó la silla Este día tan especial Pasamos el saludo A alegres y contentos Felices En esta fecha El aplauso El aplauso Para todos Para ustedes Y esperamos Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Baile, baile, baile. Baile. Baile, 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 baile. No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No hay más, apenas es temprano y hasta que el cuerpo aguante No te vayas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arren porque nos alcanzan!